sois muchos los que me preguntáis los que me decís oye me encantaría tener una tienda animales oye me gustaría dedicarme a esto ya que guapo tío tu trabajo es la leche y yo digo sí sí pero es muy complicado esto es muy complicado y por eso viene este vídeo porque me gustaría explicaros los tres modelos de ganarse la vida con este con esta afición que son tres pero que se pueden intercalar vale pero vamos a hablar de tres maneras vale y es que no hay un blanco ni un negro y hay que coger de una y que coger de otra pero nosotros por ejemplo lo que hacemos es intentar llevar las tres a cabo porque nadie es capaz de hacerlo bueno sí que hay gente de hecho sí que hay gente que lo hace de una manera solo pero las tiendas de animales tenemos que poner a las tres en marcha cuáles son quédate a ver el vídeo que te lo explico y de mientras mira mira eso es que es tremendo tío herping punto es vale la primera la primera manera el primer digamos el primer modo de el primer negocio lo que hace mucha gente es reproducir animales económicos que sean mucho reproducir mucho pero que se venden baratos digamos económicos como por ejemplo pueden ser gutatas pueden ser eublefaris pueden ser aunque bueno el eublefaris aquí hay de todo no porque están las fases que ahí está también un poquito dentro en mi opinión de esto porque una fase vale dinero ahora pero como es un animal que se reproduce muy asiduamente al final esas fases van cada vez van bajando de precio porque mucha gente las está criando entonces esa es la primera manera por ejemplo venir si yo ahora mismo hiciese un proyecto de cría digo quiero criar por ejemplo anolis carolinensis mirad qué bonitos qué animal más guapo ves aquí tenemos dos machos vale aquí tenemos ahí se ve un machito ese de verde ahí enfócalo y aquí tenemos el otro el macho que está bueno pues el que tiene que ver cómo ese copula con las otras hembras que por ejemplo por cierto que hay una pues si yo quisiese por ejemplo criar estos animales sé que son animales muy económicos pero que se pueden tener en grupos grandes y que si se hace bien le puede sacar un cierto rendimiento pero claro yo con una pareja no puedo hacer nada sea necesito muchos sea tipo anolis tipo yo que sé tortugas por ejemplo que hay tortugas que sí que es verdad que son muy caras hay tortugas que son bastante económicas porque como puede ser una cría o nemis por fiel y que cuando tienen una edad y tienen muchas hembras se reproducen mucho pueden ser las las de ojos rojos las ganas de ojos rojos pueden ser bueno hay muchos tipos de animales como por ejemplo también son los pacman los pacman son animales que crían muchísimo muchísimo y lo hacen una vez al año aunque lo puedes hacer que sean dos en primavera y en otoño y sacan mucha descendencia entonces esos son animales que venderemos muy baratos entre comillas y tendremos mucho volumen de animales pero tenemos que vender a un precio más barato las por ejemplo las gutatas las gutatas es otra serpiente que ponen dos veces al año te ponen dos veces al año y te sacan bastante huevos y con unos racks que a mí no me gustan los racks ni a mí ni a ningún ranero por eso somos raneros porque los raneros no nos gustan los racks nosotros venimos directos del terrario vivo activo para nosotros lo de vivo activo es que nos parece una broma porque es que lo hemos hecho toda la vida entonces si tienes un rack con 30 50 hembras de mutata y 10 machos los va juntando y eso te dará un rendimiento y ahí tienes un modelo más de un modelo el primero del que hablo de negocio de criador vale entonces es buscar qué es lo que os gusta qué animales podéis criar bastante bien teniendo en cuenta que requiere de mucho trabajo han visto más que requiere de mucho trabajo pero son animales que tienen mucha venta vale así que vamos a conocer el segundo la segunda manera el segundo la segunda manera de ganar dinero con los animales cuales comprar bichos caros animales caros claro todos los animales tienen que llevar una documentación y tienen que estar criados de una manera bien porque los animales aunque sean baratos requieren de los máximos cuidados y no están perfectamente cuidados lo vas a notar o sea no puede vender animales en mal estado entonces la segunda manera es esta criar animales caros por ejemplo los pros y nos poner un ejemplo porque aquí están una cría de pras y nos una cría de pras y nos como muy barata te está rondando los 1800 euros y una hembra de pras y nos te puede hacer puestas de dos a cuatro veces al año también depende del de dónde vivas de las precipitaciones y de todo esto pero qué pasa que son animales ya con unos papeles más complicados tienes que llevar un control pero estos animales te van a dar menos trabajo y vas a venderlos mucho más caros por ejemplo como digo uno unos 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 para nos unos para nos unos para sinos por ejemplo unos para sinos unas brachil o fús un para las iguales de las fichis bueno ahora se está llevando mucho el todo el tema de los como se llama de los leccianus hay un montón de animales que son muy caros pero claro para eso necesitas una inversión inicial espectacular y que no es lo mismo que se te muera un prasinus que que se te muera un cerato fris moralmente es lo mismo si eso no estamos entrando en ese tema pero no es lo mismo haberte gastado 3000 euros que haberte gastado 20 euros o sea el tema de negocio hablando de negocio o qué quieres que te diga siempre es peor que se te muera tirar a la basura 3000 euros que no 20 vale o sea es eso así eso es así entonces qué pasa con estos animales pues que claro te la juegas a menos cartas eso está clarísimo te la juegas a menos cartas porque yo estos las hembras de momento me han hecho puestas malas me hicieron puestas malas aunque con la viridis con la viridis me fue bien la cosa ya es un animal que se va a vender caro pero sólo quería una vez al año ojo sólo creo una vez al año entonces y muchas veces al año siguiente no crían entonces tienes que plantearte muy bien cómo tener estos animales y cuáles y qué animales escoges porque puede ser de que unos meses te vaya muy bien pero los otros te quedes a dos velas machito ahí lo tienes al chiquitín hay que tener cuidado porque ven chiquitín ven mira son espectaculares tío mira mirar al cabezón al cabezón y ahora enana hasta ahora todo muy bonito todo muy guay estoy trabajando con mis animales los estoy criando estoy disfrutando porque estoy haciendo que de x animales sea x por 10 eso mola cantidad eso llena es la leche hay que tener presentes una cosa que aquí hay que pagar facturas hay que pagar hay que tener núcleo zoológico hay que hay que pagar el el iva hay que pagar la luz hay que pagar local hay que pagar muchas cosas por eso tienes que hacer muy bien tus cuentas vale o sea que no todo es tan bonito vale porque a veces es mejor para depende quién ir a trabajar a una fábrica hacer tus horitas y luego porque los animales es 24 7 que lo sepáis y por eso ahora vamos a decir el tercer modelo el tercer modelo cuál es lo sabéis es el modelo en mi opinión antivichero no es antivichero es es otra manera más de hacer las cosas que es el compraventa la compraventa nosotros tenemos que hacer compraventa todas las tiendas tienen que hacer compraventa es así vale pero nosotros también criamos animales a la compraventa eso es lo que te ayuda también es a tener más más oferta de más oferta de animales porque yo puedo estar criando por ponerte un ejemplo pero tapí tus collaris pero que me venga uno y que quiera un sauromalus y no y yo no estoy guiando sauromalus no entonces hay es necesaria la compraventa en el negocio de los animales eso es así pero para eso lo mejor de todo es que tú tengas unos amigos de coña que estén criando los animales que tú necesitas y al revés nosotros pues también pasarle los animales que nosotros criamos siempre con los papeles correspondientes la legalidad también están las todo el tema de las importaciones que bueno que esto es un tema ya que quiero explicarlo porque aquí hay matices que están para bien y para mal pero estamos hablando de los modelos de negocio de los animales entonces eso las tres maneras es esa a grandes rasgos se pueden todas intercalar de hecho nosotros lo que hacemos nosotros tenemos animales que valen mucho dinero y tenemos animales que son mucho más económicos nunca un animal tiene que llegar a ser económico para evitar la compra compulsiva porque un animal barato acabará en manos de gente que no lo va o sea no lo va a valorar esto es así pero también es verdad que hay gente que le gustan mucho los animales que lo va a valorar más que el que se gasta 3000 euros en un animal porque le sobra pero es una persona que no tiene mucho dinero no todo el mundo tiene tiene la cartera llena entonces esa persona también tiene derecho a tener animales ya os digo que conozco mucha gente que tiene animales baratos y los cuida mejor que el que los tiene caros luego hay una cosa también muy muy curiosa que me ha pasado con sobre todo con las dendrobates y es que la nueva afición de las dendrobates no sabe lo que es criar una rana o sea le llaman rana de patada o rana de pisotón que rana de pisotón no habéis criado una puñetera rana lo único que estáis criando son ópagas y eso no es criar si crían ellas solas no sabéis lo que es criar una rana amigos no sabéis lo que es llevar arriba una tintorius no sabéis lo que es criar una tricolor antes de decirle a alguien que tiene una estantería llena de tintorius que eso es para quitarse el sombrero porque estas son las más complicadas de todas porque si no nacen bien si no crecen bien salen chepadas no tiran bien las puestas antes de eso hay que ponerse los zapatos del que las ha tenido yo para mí el verdadero ranero las ha criado ha empezado desde la tricolor ha pasado por auratus ha seguido con tintorius y sigue con todas vale no quiero ir efectivamente rana de patadas porque es que me parece que me parece que bueno lo sé que no habéis tenido nunca de esas vale otro detalle a tener en cuenta con el negocio de los animales está en la tienda y el criador es muy difícil ser las dos cosas por eso yo entiendo a los que compran y venden porque es muy difícil ser criador y ser tienda porque el cliente final te pide fotos te pide tal te pide cual te pide una una serie de cosas vale que que cuesta bastante es bastante complicado satisfacer esas necesidades y tener tiempo para lo otro vale entonces es muy difícil también tener eso a veces es mejor coger y decir yo voy a criar solo y voy a abastecer a tiendas porque es el tienda es el criador es un bueno es muy complicado te lo digo por experiencia en eso nosotros pues nos pasa oye pasame una foto de la yo que sé tienes 15 parejas y tienes una foto de cada una no es que claro es que yo quiero verlo si no lo compro claro pero sabe lo difícil que es hacer la foto a una rana que abres el terrario hace papap y se esconde luego la vas a sacar sale sale corriendo se te sale bueno es un follón es muy difícil esto todo esto es muy difícil entonces el criador muchas veces ya no quiere tener contacto con el cliente y es normal y entonces lo que hace es vender a las tiendas porque las tiendas no pedimos fotos no pedimos este tipo de cosas no es normal y al final también eso de déjame escoger entre las 100 que tienes y por último me gustaría os voy a decir que en otro vídeo lo haremos vale lo haremos que haré una haremos se pilló una cuenta una valoración de lo que cuesta tener un negocio de animales el por qué cuando te dicen oye cuánto vale este animal y tú le dices 350 y dicen pero si yo le he visto a 270 si lo ha visto 270 en en alemania en alemania coge el coche y vete a alemania tío vete a alemania a ver si te cuesta 270 y luego de eso qué factura tienes sabes nosotros tenemos que hacer una factura tenemos que ir a buscarlos tenemos que mantenerlos preparar el terrario y todo eso encarece el animal entonces la gente es como que no entiende esto vale que sepáis que si os montáis una tienda vais a tener mucha gente que no va a entender tu trabajo porque se va a pensar de que le tienes que regalar el trabajo que tú tienes que pegarte 1500 kilómetros de ir 1500 de vuelta jugándote la vida porque al final estos estos viajes tan 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 largos en dos días y viven y cansan acabas que vienes que no sabes y le tienes que regalar el animal a lo mismo que te ha costado o 50 euros más cuando tú haces sacas el 21 por ciento de el precio que le estás dando de todo y al final le estás ganando nada le estás ganando 30 40 euros muchas veces al animal ya imagínate entonces me gustaría no me gustaría lo haré lo haremos un vídeo un vídeo sobre lo que cuesta tener una tienda de animales y sobre el precio que se le tiene que poner a un precio al precio de un animal para que salga rentable os vais a tirar de los pelos la luz sueldos local papá 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 las bajas bueno 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 se os van a poner los pelos de punta entonces diréis tío ese bicho es barato y dejaréis porque no es lo mismo el que cría en su casa y te lo vende sin una factura y sin nada que está en negro y luego os acordáis de las tiendas de esas que de esos valientes que estamos aquí dio dándolo todo para que vosotros tengáis el animal os asesoremos y vengáis aquí a disfrutar de todo esto vale así que nada este es el vídeo de hoy si os ha gustado dejar un like si tenéis algún comentario seguramente diréis no porque nos acabemos me da igual dejarlo me da igual los escucho a todos vale un abrazo y se os quiere mucho vale